En el Senado, la ley de ordenamiento laboral, se argumenta que sería una vuelta, un retorno a la flexibilización laboral. Nos preocupa y nos ocupa este tema en este espacio de economía, en esta columna, que en este caso está a cargo de la profesora Ana Clara Donadoni. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Paula. Bueno, sí, un poco las críticas que se le están haciendo a esta ley de ordenamiento laboral es que precisamente lo que estaría implicando es una vuelta a la idea esta de flexibilización laboral. Por ahí siempre trabajamos un poco en los talleres con los chicos, ¿qué es esto de la flexibilización laboral? Es sorprendente que les preguntamos, ¿les parece que es algo bueno o que es algo malo para los trabajadores? Y todos los chicos dicen, es algo bueno. Es algo bueno porque significa que se van a flexibilizar las condiciones en las cuales se trabaja. Claro. Sí, significa eso, pero desde el otro lado. ¿Sí? Entonces, esta idea de la flexibilización laboral en realidad parte de entender o de pensar o de concebir que las relaciones laborales son muy rígidas. Es un concepto que engaña en cierta medida. Los chicos no están desorientados, no están errados en eso. Sí, un día justo, no sé por qué se nos ocurre preguntar, pero les parece que es algo bueno porque nosotros directamente ya damos por sentado que se sobreentendía que si se desflexibilizaban las restricciones, digamos, en respecto del trabajo, iba a ser algo negativo para el trabajador. Pero no, digamos. Entonces, por ahí está bueno hablar sobre esto para desmitificar esta idea, digamos, de que es algo positivo para el trabajador porque en realidad tiene una serie de implicancias que no van a ser buenas para el trabajador. Cuando uno habla de flexibilidad, decías vos, está hablando de una estructura rígida. Exactamente. La idea es que se piensa que en épocas de crisis económica, como, bueno, es lo que estamos atravesando ahora, como contratar es muy rígido, despedir es muy rígido, las horas extras son muy caras, entonces los costos laborales son elevados, digamos, eso es lo que se argumenta. Entonces lo que hay que tratar de hacer es flexibilizar esas cosas. Entonces ir haciéndolas más laxas, más flexibles. Y que eso entonces va a traer como contrapartida que las empresas van a querer contratar más trabajadores. ¿Por qué? Porque, bueno, de repente no va a ser tan costoso tener un trabajador. Entonces esa es como la idea. Y desde ese punto de vista, entonces, lo que se propone ahora desde el gobierno con esta ley es, bueno, hacer ciertas concesiones en esos aspectos para fomentar la creación del empleo. ¿Qué consecuencias tiene la flexibilización? Bueno, ya que traje un poco, acá tengo el proyecto de ley, este es un brief que elaboró el Ministerio de Trabajo. Y, bueno, fíjense que los principales aspectos que busca con la ley son formalizar el trabajo, bajar la litigiosidad, que es esto de, ¿se acuerdan que hubo todo una época que se hablaba mucho sobre los juicios laborales? Sí. Bueno, una de las ideas de la ley, lo que se busca es disminuir eso de los juicios laborales, generar empleo, aumentar la productividad. Ahí donde aparece la idea de aumentar la productividad, yo creo que está el eje de la justificación teórica de estos cambios, digamos. La idea de, al bajar los costos, aumentaría la productividad del trabajo. Porque, a ver, ¿cómo se mide esto? Si uno habla así en términos económicos de la productividad y después no se entiende qué significa. Pero, ¿cuánto puede producir un trabajador en una hora de trabajo? Y cuánto le cuesta al empleador esa hora de trabajo. En esa relación se mide la productividad. Si yo puedo producir mucho más de lo que me cuesta, es más productivo. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo, el trabajador, voy a seguir produciendo lo mismo. Lo que va a cambiar es que va a costar menos. Entonces, eso hace que sea más productivo. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de esto? Bueno, los principales puntos, bueno, ahí yo estuve leyendo y revisando muchas fuentes. Básicamente, eran 14 los puntos problemáticos, pero de los cuales 7 son los que quedaron así como más fuertes y son los que se estuvieron negociando con la CGT. ¿Y qué son? El primero, el banco de horas, que lo que se pretendía ahí era eliminar las compensaciones por las horas extras y crear un banco que sea mensual o anual que recoja cuántas horas trabaja una persona y en base a eso se vayan compensando y trabajen en realidad todas las horas que tengan que trabajar en el mes. Pero que no exista la idea de la hora extra. ¿Se entiende? Entonces, directamente, ese concepto de hora extra que se paga el 50 o el 100% más, desaparecería. Bueno, ese punto no se aprobó, no quedó en la propuesta final que se iba a discutir hoy, pero ahí estuve leyendo recién que se pasó para la semana que viene. Así que recién el martes que viene... Se va a seguir el debate, a lo mejor se aprueba después por cansancio. Va a seguir el debate, va a ingresar recién el martes que viene a senadores. Entonces, bueno, eso quedó como ahí en el tintero, no va a entrar en el proyecto final. ¿Qué se debate hoy? Bueno, después. ¿Que debería preocuparnos o no? No, no, sí, o sea, esto va a seguir, digamos. Solamente se postargó para la semana que viene, pero va este paquete así como está, digamos, que ya se discutió. Otra cuestión es las indemnizaciones. Es que ahí hay un cambio fuerte porque hasta el momento las indemnizaciones, no sé si, bueno, todos saben que una indemnización es cuando a uno le despiden sin justa causa, lo que le tienen que pagar es un sueldo por cada año que trabajo. Pero, ¿qué sueldo? El mejor sueldo cobrado en el último año. ¿Sí? Y ese mejor sueldo cobrado hasta el momento incluía el aguinaldo, bonificaciones, cualquier pago que hubiera tenido el trabajador. Era el mejor sueldo que hubiera cobrado en el año. Ahora, con esta reforma, lo que se plantea es el mejor sueldo normal, habitual del trabajador, que no va a incluir ni el sueldo anual complementario, que es lo que nosotros llamamos el aguinaldo, no va a incluir las bonificaciones, no va a incluir ningún premio que se le haya dado al trabajador, nada, va a ser el mayor sueldo, pero normal. El beneficio neto para las empresas. Quitándole lo menor, todo lo extra que haya cobrado el trabajador, quitándoselo, digamos. Va a ser el sueldo normal. En eso se van a calcular las indemnizaciones. O sea, ahí ya tenemos un cambio, digamos, por ejemplo. Ana, este tema va a seguir en debate. A nosotros nos interesa que tengamos tiempo. Le vamos a ceder un espacio un poquito más extendido en nuestro programa. Te vamos a invitar para que en la columna próxima ahondemos, ¿te parece? Sí, me parece perfecto, porque además ya vamos a estar el miércoles que viene, ya se va a haber empezado a tratar la ley en el Senado, entonces vamos a tener más información. Sí, y lo importante a tener en cuenta, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque nos toca directamente a los trabajadores. Sí, bueno, informarnos, tratar de... Bueno, hay una cláusula ahí que está por verse si se va a aplicar o no, que es la de que los trabajadores van a poder renunciar a ciertos derechos, entonces por ahí eso tenerlo bien en claro, tratar de... Bueno, tratar siempre uno mismo garantizar el respeto de sus propios derechos. Es muy difícil porque uno siempre está en una situación de desventaja frente a su empleador, pero bueno, conocer es lo primero. Informarse y después de ahí ver qué uno puede hacer. Ana, muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted. Como siempre, muy enriquecedor el aporte. Gracias.